¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en una partida en el mapa de Pradera, si es Veralda, poco se habla, vaya mapa de mierda, sinceramente Y venimos a hablar, amigos amigas, de un cambio que se viene con estas notas del parche que comentamos ya hace unos días aquí en el canal Que tienen que quedar, eh, tienen que quedar bastante poco para que lleguen al juego de manera oficial para todo el mundo disponible A día de hoy instalen los technical de server, pero, pero, claro Eh, hay cosas en esas notas del parche que son un poco polémicas, ¿no? Como por ejemplo la que vamos a comentar hoy Amigos y amigas, estamos jugando con Oryx porque como ya comentamos en su día en estas notas del parche Se anunciaron que le van a quitar la mira 1.5 a la T5 de Oryx, como bien hicieron con la T5 de Lesion Eh, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué dilema hay con esto, Pablo? ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, lo que creo que va a pasar, amigos, es que Oryx va a perder mucho, o sea No sé si os acordáis, pero cuando la T5 de Lesion Eh, joder, qué putería, ¿no? Cuando la T5 de Lesion tenía la mira 1.5 Bueno, eso era una barbaridad, porque estamos hablando de una de las mejores armas del juego Con mejor cadencia, con mejor, eh... Bueno, sí, con mejor cadencia, con mejor movilidad en ese sentido Cualquier persona puede utilizarla, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a decir mejor daño, pero realmente eso es un fusil que tiene un daño parecido a los demás O sea, tampoco tal Pero sé que es cierto que no tiene prácticamente retroceso, es una puta barbaridad Entonces, bueno, como Ubisoft se ha dado cuenta Que a partir de este Sitch Invitational, yo creo que sobre todo se ha estado utilizando muchísimo Oryx Aparte de por su habilidad, principalmente también por la T5 Con esta mira 1.5, que todo el mundo iba literalmente volando con este arma Por lo buena que es Han decidido quitar la mira 1.5 Y pensaréis que a lo mejor es una... Estupidez o algo, eh Vamos a ver A lo mejor Viene aquí el buen encuentro, eh Un segundo, eh Vale, se ha ido mi colega 5-3 Vale, ¿están pisando por atrás o qué coño está haciendo? Ojo ¿Qué haces, coño? Está por aquí Está cerca ¿Hay Sean Bilar? Bah, le podría hacer wallbang perfectamente, tú You can wallbang on your light Qué pena, eh Hostia, literalmente le iría a hacer wallbang antes a la carrera Está justo ahí Qué pena, tío Bueno, entonces lo que os digo A ver, a lo mejor muchos de vosotros Creéis que no va a pasar nada O sea, con Oryx Se va a seguir utilizando Como se está utilizando Que es una barbaridad O sea, Oryx Desde hace bastantes meses ya Se está utilizando muchísimo Como ruamer Eh... Yo creo que va a perder bastante Y os daréis cuenta Y os acordaréis de mí Cuando se haga oficial Porque se va a hacer oficial Obviamente el cambio, ¿no? Obviamente lo han hecho Para que Oryx Se use menos ¿Vale? En ese sentido Y no No se use menos Sino que No domine tanto Una ronda O no sea tan Diferente En el sentido De que va sobrado ¿Sabes? Porque es que Oryx Tanto su habilidad Con su armamento Hace que literalmente Sea uno de los mejores Ramers Sabía de Oryx Sin ningún tipo De discusión O sea, eso es así Pero Por un movimiento De cambio de mira Cuidado con esto Porque puede hacer Que obviamente El personaje se utilice menos Y esto Lo veréis Creo que va a pasar A lo mejor no Pero yo creo que sí Y lo veréis cuando pase ¿No? Que el personaje Eh... Se va a ir Se va a ir utilizando menos ¿No? Por este cambio Que le van a hacer ¿Cuándo meterán este cambio? Realmente no lo sé No han dicho fecha todavía Pero tiene que quedar Bastante, bastante poco De verdad O sea, muy poquito No sé cuándo me iba a jugar A deciros de que Incluso esta semana Puede ser que venga Pero realmente No me atrevo a decirlo O sea, tiene que quedar muy poco Si no es esta semana La que viene Pero no me hagáis caso O sea, puede cambiar Obviamente, ¿no? Eh, mira Me ha pillado Oryx Pues vamos a jugar Con la T5 de Lesion Que la T5 de Lesion Eh... Solo tiene miras cortas Oryx Cuando le hagan este cambio Va a tener lo mismo que Lesion O sea Eh... Va a tener lo mismo que Lesion Va a tener miras cortas Y quiero que me dejéis Aquí abajo en los comentarios Que mira vais a utilizar vosotros Con la T5 de Oryx O sea, ¿cuál es la mira corta Que más os gusta O que vais a utilizar Con la T5, ¿no? Porque a lo mejor Pues yo que sé Estáis más a gusto Con una mira O con otra, ¿no? Entonces pues es eso La verdad Quería comentarlo Quería jugar una partida Con Oryx Para comentar esto Que me dejéis también Vuestro punto de vista Aquí abajo en los comentarios Y por supuesto Si este vídeo Veo que recibe apoyo Pues esta semana También tendréis O cuando ya se anunce Eh... La fecha oficial Pues bueno El día de antes O ese mismo día Traeros mi última partida Jugando con la T5 Con mira 1.5 De... En este caso De Oryx Que va a ser algo Que muchos de vosotros Os acordaréis de mí Cuando pase Recordaréis esto Recordaréis cuando Oryx Con su T5 Tenía la mira 1.5 Y lo sobrado que era Jugar con esa mira, ¿no? Y con este arma Así que Pues bueno Que obviamente Eh... La T5 sigue siendo la T5 O sea, va a seguir siendo Una de las mejores armas del juego Eso está claro Pero Ya no Con la mira 1.5 O sea, es que La mira 1.5 Es un plus más O sea Si el arma es un 10 La mira 1.5 La sube a un 12 ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, y es así ¿Sabéis? Pienso yo Vaya, por lo menos Entonces pues es eso, tío Pero bueno A ver, vamos a ver Qué pasa, ¿no? A lo mejor no pasa nada O sea, la gente Sigue utilizando a Oryx De normal Y... Y ya está, ¿no? Pero... Ojo los ruseos Esta gente Bueno Bueno Sensor activo Y buscando dispositivos Compartiendo información Ese prefer era buenísimo Tío Se me ha movido el arma Un poco más por arriba De lo normal Y por eso no lo he matado Hostia puta, tío Qué pena, hermano O sea, te lo prometo Como llevo empulladora angular Creo, con la T5 de Lesion Se me ha movido un poco el arma hacia arriba Y por eso no lo he matado, creo O sea, literalmente El prefer era buenísimo ¿Qué quieres que te diga? Pienso yo O sea Era muy bueno, tío Qué pena Oye, me pensaba que me lo cargaba De verdad lo digo Pero bueno Una strike, supongo No pasa nada A ver 4 para 1 Sabemos dónde está el defuser Yo creo que no va a haber problema No estaba tocado Eso sí No le hemos pegado ningún tiro Ni nada Es que solo se le veía la cabeza Tío Pero os lo pregunto Que me pensaba que lo mataba O sea, yo cuando lo he visto Digo, lo mato 100% Perdón Bueno Es lo que hay Se ha invitado Fallamos absolutamente todo Tiene tiempo de sobra El tío no sé lo que va a hacer Un minuto 20 Pero bueno Míralo No, si todavía 2-1 Todavía lo perderemos Pablotas Gafetú Atentos Ojo con Pablotas Gafetú Ahí viene Ahí viene el Gafet Pablotas Ya verás Qué barbaridad Qué barbaridad Va para atrás Por lo que se crea desde atrás Va por ahí, sí Por algunas escaleras va Eso seguro Por estas no ¿Os imagináis que le pongo Pin 5 aquí O sea, pin amarillo Y se dan toda la vuelta Y perdón a la ronda Por eso Puede pasar perfectamente Ah, pues sí Va por aquí detrás He's on the stairs He's up Up stairs He's pushing off Vale Qué buena, qué buena, tío Tío, es increíble De verdad Que me esté funcionando mejor Las ranked, tío Que las ranked O sea, qué barbaridad, tío Te lo prometo, eh O sea Dos partidas Esta partida Que también va a ir para vídeo Y antes para Yo sé, grabar una ranked O sea No sé Me tiraba Me tiraba toda la mañana casi Tú, qué barbaridad Bueno, cocina comedor, ¿no? Vale, vamos a pillarnos Joder Otra vez me ha quitado El puto Oryx este Tú, es que de verdad, eh Mira, en su puta madre, tío Bueno, pues vamos a jugar Aunque sea con la T5 Y veis Cómo será la T5 con 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 esto Tú, fijaos Vale No era en puñadura angular Era que no tenía El este Ok Vale, pues nada Pues nos lo ponemos y ya está Es que se me ha movido un poco El arma hacia arriba Y por eso no lo he matado Os lo he oído, en serio O sea Si no se me llega Si no se me llega a ir El arma un poco hacia arriba Yo creo que lo he matado, tío O sea No sé No, la verdad Vale Vamos a Hacerlo hacia aquí Vamos a reforzar esto Vale Vamos a reforzar aquí también ¿Se va el drone? No, no Maravilloso, tío Eres buenísimo, tío Vale, vamos a reforzar esto aquí Aquí también Vamos a quedarnos por esta zona Porque sé que van a rushear esta zona Puede ser, vaya Lo suelen hacer, ¿no? O sea Se suele hacer Vamos a ir Sacarnos por aquí Bueno, han detectado un escáner Tiene que estar por aquí Míralo Míralo Me cargo aquí a uno, tío Y... He pillado los chalecos ahora Me cargo uno aquí Míralo Ahí viene mi colega Bueno No sé si se la pela, ¿sabes? Queda un enemigo Ah, pues nada Pues GG's La verdad O sea, se la puto pela Se ha cargado todo el equipo Se ha cargado todo el equipo Y se la puto pela Está por atrás, ¿no? Está por atrás Si no sé dónde Bueno, pues yo que sé La verdad, chavales ¿Qué queréis que os diga? Me voy a poner el chaleco Ahora para decir por la parte Me mata ¿Por qué está? Este tío se puede meter al puto Si quiere O sea Perfectamente, además Literal Ah, está aquí atrás No No, era uno de mis compañeros Era uno de mis compañeros Pues nada Este tío yo creo que se va a quedar a ese gato El puto gato No creo ni que venga No se me da esa sensación ¿Sabes? Ah, no Ah, pues sí La puta sombra Este tío Ah, que no te he matado Vale, tío Cambio de cargador Y me lo cargo yo ¿Sabes? Esta puta Nos podría haber matado a todos Literalmente ¿Qué cojones, tú? Hostia puta Nos podría haber matado a todos Si quisiese, ¿eh? Perfectamente Se ha puesto con la pipa Y ahí ya estaba sentenciado ¿No? Pero bueno O sea Joder, tú Ha habido un momento Que yo literalmente Vamos todos en fila Nos va a matar De una puta ráfaga Literalmente Pero bueno Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Un Adukai Y vamos a dar de caña La verdad Vale, vamos allá Tú, hay que ver Cuidado con los Spawn Picks Ah, no Era el 0, tú Con la MP7 Me he rayado, ¿sabes? O sea Digo, hay que ver Cuidado con los Spawn Picks Porque en el Desde que hemos salido O sea, he escuchado una MP7 ¿Sabes? Vamos a meter esto por aquí Que no haya complicaciones Por favor Vale Tenemos al tío aquí cerca Estamos escuchando Me gusta lo del gato Y el ratón Voy a llamar otra vez Ah, qué pena, tío Qué pena, tío Me lo he cargado Qué puta pena Vámonos de aquí Vamos a pushar esto, ¿verdad? Bueno Pueden push, tío Qué bueno No se da muy bien Último lo tenemos aquí A la derecha Muy bien, la verdad O sea, muy clinarda La partida Chavales, espero que os haya gustado El vídeo Un like, una suscripción Se agradece Hemos hablado Hemos hablado un poquito De Orix Hemos hablado un poco De todo Así que nada Me dejáis abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós